El arquitecto Reinaldo Pérez Rayón nació el 4 de diciembre de 1918 y en 1945 fue parte de las primeras generaciones de egresados de una de las escuelas fundadoras del Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. En 1957 inició una magna obra que dejaría por siempre su huella en el Politécnico y en la Arquitectura Nacional, la unidad profesional Adolfo López Mateos. Fue testigo de calidad en la decisión histórica de Adolfo Ruiz Cortines de ceder el lugar de honor a Adolfo López Mateos en la ceremonia de inauguración y de ahí que hoy tengamos la insólita imagen de un expresidente y un presidente inaugurando Zacatenco. La Fuerza Creadora, Conjunción de Arte y Ciencia de Reinaldo Pérez Rayón, fue también autora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados y el Planetario Luis Enrique Herro, testimonios de un estilo conocido como arquitectura moderna. En todos ellos el aire y la luz entran a raudales y abren paso al poderío del conocimiento.